Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Personas Alieni Iuris y Sui Iuris Esta división de las personas es en consideración a la posición dentro de la familia, es decir, su status familiae. Aquí el único que tiene plena capacidad jurídica y patrimonio propio es el padre de familia o paterfamilias, por lo que se considera Sui Iuris y las personas que están sujetas a la autoridad del padre, es decir, la patria potestas, son Alieni Iuris. Así que comencemos por estos pobres infelices. La palabra Alieni Iuris viene del latín alienus, que significa ajeno o perteneciente a otro. La encontramos en palabras como alienar, que significa sacar o echar fuera. En alienígena, que significa nacido fuera o extraño. Y la palabra Iuris, que significa ley o derecho. Entonces, las personas Alieni Iuris eran los esclavos, pues estaban sometidos a la potestad del dueño, Dominica Potestas. Los hijos, estos estaban sometidos a la potestad del padre, Padria Potestas. Y la esposa, sometida a la potestad del marido o del suegro por efecto de la manus, dependiendo del tipo de matrimonio. Aunque también podía darse el caso de que la mujer pudiera ser su Iuris, pero en todo caso, no tenía potestad sobre los hijos. La situación de Alieni Iuris se conserva mientras vive el patrafamilias, o en el caso de los hijos, hasta que sean emancipados, tratándose de la esposa cuando se disuelva la manus, y para los esclavos hasta que sean libertos. Pero, como lo mencionamos, esto solo era dentro de la familia, por lo que no tenía mayor repercusión en relación con el derecho público. Si se reunían los requisitos, los Alieni Iuris podían votar en los comicios e incluso llegar a ser cónsules o desempeñar puestos públicos o religiosos. En materia de derecho privado, podían contratar, celebrar negocios jurídicos, ser instituidos herederos y contraer matrimonio, siempre y cuando tuvieran la autorización del padre de familia. Y todos los derechos de propiedad y los créditos adquiridos eran para el paterfamilias. Pero, poco a poco, esto fue cambiando con el uso de los peculios, donde el pater solo tenía un derecho de administración. Como podemos ver, solo los padres de familia tenían plena capacidad jurídica, pues solo ellos son sui iuris. Así que, veamos qué significa esta palabra. La palabra sui iuris viene del latín sui, que significa de sí mismo o a sí mismo. Como en sui generis, que significa de su propio género o de su propia especie. Y suicidio, que es matar a sí mismo. Y la palabra iuris, que significa ley, pero también se refiere al derecho. Lo que significa que las personas sui iuris no se encuentran sujetos a ninguna autoridad. Son ciudadanos que no tienen ascendientes legítimos masculinos vivos o que han sido emancipados. Podía incluso darse el caso de que un recién nacido fuera el paterfamilias. ¿Y cuáles eran las características de la potestad paternal? Para empezar, esta no era una institución del derecho de gentes, sino del derecho civil, por lo que solo podía ejercerse por un ciudadano romano, sobre un hijo también ciudadano. Durante los primeros siglos, esta autoridad fue total. El paterfamilias podía incluso castigar con la muerte a sus hijos. Y también podía, a cambio de un cierto precio, vender o emancipar a sus hijos a un tercero, poniéndolos temporalmente en una situación análoga a la de los esclavos. Vamos, que básicamente era dar a sus hijos como esclavos para pagar deudas. Y para oponerse a esta práctica, la ley de las doce tablas decidió que el hijo emancipado tres veces fuese libertado de la autoridad paternal. Y en el caso de las hijas y los nietos, una sola emancipatio producía los mismos efectos. Para la época de Antonio Caracalla, la venta de los hijos fue declarada ilícita. En cuanto a los derechos sobre los bienes, todos los bienes y derechos adquiridos por los hijos pasan a formar parte del patrimonio familiar, del que el paterfamilias es el administrador. Claro que esto fue cambiando con el tiempo, y esta regla de que los hijos no podían tener nada en propiedad se modificó en la época del imperio. Y por último, los pretores permitían a los terceros que hubieran hecho un contrato con un hijo de familia ejercer su acción contra el paterfamilias, cuando éste hubiera autorizado al hijo a contratar. Y así estaba el pedo con la situación de los alienijuris y los suijuris. Yo me despido, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!